Pasan a prepararse. Partieron. Gran Sureño por el centro, la delantera, iguala por el lado interior, Migliori, por Ropal, Ultrasonido. Ultrasonido toma el primer lugar, segundo Migliori. El tercero, Petit Marche, cuarto por fuera. Famoso de tíos. En el quinto lugar, Coraco. Sexto puesto por fuera, Polander va avanzando al quinto lugar. En el séptimo, Pitch Day. El octavo lugar para el señor Domingo, el noveno, San Fabián, décimo Calibú. Girando la curva. En la delantera, Ultrasonido, segundo Migliori, tercero por fuera. Famoso de tíos, cuarto se ubica por fuera, Polander. En el quinto, Petit Marche, sexto lugar, Coraco. Al entrar a tierra derecha, segundo lugar, Gran Sureño. El octavo, Pitch Day, noveno, señor Domingo, décimo, San Fabián. Un décimo, Calibú. Cayó un jinete en los trescientos. Famoso de tíos en la delantera. Segundo queda, Ultrasonido, el tercero Migliori. Cuarto por fuera, Polander. En el quinto, Petit Marche, sexto lugar, Coraco. Séptimo, señor Domingo. Cien metros finales. Mantiene, famoso de tíos, la delantera. Migliori trata de pasar al segundo lugar. Lo consigue por fuera, atropella Gran Sureño. Coraco por el centro. Famoso de tíos, fácil. Ganó famoso de tíos, segundo Migliori. El tercero para Coraco, cuarto Gran Sureño. El quinto, Ultrasonido. Sexto, Polander, séptimo, Petit Marche, octavo, señor Domingo. Noveno, Leona Tierra, décimo, San Fabián. En los dos últimos, Calibú y Pitch Day. El jinete que cayó fue de Windfall.